La campaña empezó a primeros de septiembre, 20 días antes de lo normal, por las condiciones climáticas. Y es que desde Coac se recuerda que tuvimos una primavera que adelantó la floración del fruto y los olivos, tal y como ha ocurrido en otros cultivos, como en viñas, girasoles... Asimismo, según explica responsable de Aceituna de Coac Andalucía, Antonio Rodríguez, se empezó con mucha incertidumbre con el tema COVID-19, que afortunadamente, con el trabajo profesional de agricultores y demás componentes del sector, no ha tenido apenas incidencia, por lo que se ha podido hacer una recolección casi normal en el apartado sanitario. En cuanto al factor meteorológico, señala que con la sequía que se está soportando desde hace varios años, con un déficit hídrico importante, ha mermado la producción en torno a un 20%. Antonio Rodríguez ha explicado además que, por variedades, la manzanilla está un poco por debajo de la media de los últimos 10 años, la gordal un poco menos y la hojiblanca, aunque todavía no se ha acabado la recolección, apunta a una importante disminución. Otras variedades están muy por debajo de la media. El otro factor que ha tenido su repercusión en esta extraña campaña de 2020 es el relacionado con la reforma de la Ley de la Cadena de Valor. El COAC está de acuerdo con que sea obligatoria la referencia a coste de producción, pero ha tenido una aplicación irregular, por lo que ha pedido a ICA, la Agencia de Información y Control de Alimentos, que se cumpla la ley. Según el responsable de Aceituna de Mesa, los precios que han recibido los agricultores en esta campaña no han reflejado los costes de producción. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con la hojiblanca, que se ha pagado entre 40 y 60 céntimos de euro el kilo. En las variedades manzanilla y gordal se empezó la recolección por debajo de coste, subiendo al final con una media de 70 a 95 céntimos la manzanilla y entre 80 y 1,10 céntimos de euro la gordal. Hay que destacar que COAC ha propuesto a Interacituna la implantación del contrato tipo con referencia a coste de producción, un objetivo de la extensión de normas actual, así como estudios de costes de producción para todas las variedades y modo de cultivo, manual, mecanizada, riego, secano. Asimismo, esta propuesta se le ha hecho llegar al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura. Por otro lado, se encuentra el problema de los aranceles de Estados Unidos, que son muy negativos para el sector. Desde COAC se espera que Europa, junto con el Gobierno de España, negocie la retirada de estos aranceles. Ahora que hay una sentencia favorable de la OCM, la Organización Común de Mercados Agrícolas, y poder resolver lo antes posible este asunto. Sobre las importaciones, el responsable de Aceituna de Mesa afirma que se ha solicitado al Ministerio de Agricultura la modificación de la norma de calidad de la Aceituna de Mesa actual, para que sea obligatorio la variedad y el país de origen donde se produzcan las aceitunas. Demandan que esté reflejado en todos los envases, con letras claras, que se ofrezca buena información a los consumidores. Por último, Rodríguez insiste en que desde COAC se apueste por la calidad, no por la cantidad. No se puede competir contra países como Egipto, que ya son una potencia en producción, pero muy lejos de nuestra calidad.